Amigos, continuamos con más información. En la Asamblea concluyó el análisis del último libro de las reformas al Código de la Salud. Los cambios propuestos serán tratados por el Pleno. Las últimas incorporaciones están relacionadas a sanciones administrativas y penales para los médicos. La regulación del uso de polímeros y biopolímeros para cirugías estéticas, entre otros temas. Les comentamos, amigos, que en la provincia de Santa Elena, pescadores artesanales expresaron su malestar por la extensión de la veda para quienes usan redes grandes. En el año son dos las vedas establecidas para que los pesqueros artesanales con red de CERCOP suspendan sus actividades. Pero una extensión a la última disposición tomó por sorpresa a quienes se dedican a esta labor. Las especies nuestras pasan por nuestro perfil costero. Además, recuerden ustedes que cuando nosotros vivimos en una zona equinocial, entran tres corrientes por nuestro litoral ecuatoriano y de hecho entran especies como expulsa especies. Así que no nos vengan a decir que nosotros tenemos especies endémicas porque no tenemos especies endémicas. En Santa Elena, el 70% de la comunidad se dedica a la pesca de manera directa o indirecta, siendo el sustento de muchas familias. Pero el haber escuchado que podría nuevamente extenderse una veda genera reacciones negativas. Aceptamos los 15 días, pero no que no hagan otra prórroga. Es complicado. Nosotros somos pueblo, nosotros nuestros hijos necesitan también pasar un feliz año nuevo. Una Navidad hermosa. David Sabando es el gobernador de la provincia de Santa Elena y dice que los rumores de una nueva veda son solo eso, rumores. Les pido tranquilidad en este caso a los compañeros pescadores de estas especies, de los pelágecos pequeños, porque se entiende que de acuerdo al decreto emitido por el subsecretario no se va a extender la veda. Y de acuerdo a las conversaciones que mantuve el día de hoy en la mañana, precisamente con el ministro Pablo Campana. Los pescadores piden también se reclasifique a las embarcaciones, ya que dicen se encuentran en desventaja, corriendo peligro luego de las ocho millas establecidas. ¿Por qué? Los barcos de nosotros, no es que están destartalados, no. Los barcos de madera no reúnen condiciones para salir de las ocho millas para afuera. Corremos el gran riesgo. Ellos dicen se mantendrán unidos sobre todo para conocer cuáles son las reacciones de las autoridades respecto a este tema. Aunque no se descarta una medida de hecho. Mauricio Ceballos, TC Televisión.